Muy buenas chavales, bienvenidos al canal, yo soy Charlie y os traigo el capítulo número 16 de Crono Trigger. En el anterior capítulo habíamos llegado aquí a la prehistoria, nos habían montado un sarao del carajo, una fiesta muy buena. Y bueno, y aquí tenía que haberle puesto un nombre más fácil porque es que no me acuerdo. Aila, Aila. Aila, se había unido aquí a nuestro grupo, así que, bueno, como armas no vamos a mirar nada, pero vamos a mirar las técnicas que tiene. Beso, retorna daño HP y estado, dobles, triples, nada. Vale, retorna algo de HP y estado, o sea que recupera, vamos, salud y el estado. Vale, y vamos a ver porque recuerdo que había alguna casita por aquí que era de trueque, ¿no? Esta, a ver. Hola, ¿qué tener? Garra, pétalo, cuerno y piel. Con tres de cada dos productos yo daré a ti un arma o un ítem. ¿Qué tener para mí? Seis pétalos, cero garras, cuatro cuernos, cero de piel. Vamos a ver, ¿qué más? Ah, espérate. No tener nada, no cambio. Garra, pétalo, vale. No. Vale. Esta, eh... Vale. Esto es el mercado, mucho para comerciar. Querer lista de ítems, sí. Pétalo y garra, con una pistola, rubí. A ver, esto es la prehistoria. ¿Por qué una pistola? ¿Eh? Vale. Pétalo y garra, pétalo y cuerno. Arco sabio. Mmm... Garra y cuerno. Filo, cine, chaleco, casco. Diría algo interesante. Chaleco, rubí, ser fuerte contra el fuego y no dar calor. Mmm... Espérate. Porque yo tenía por aquí algo... Hola, ¿qué tener? Garra, pétalo, cuerno, piel. Ay, 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 ay. No me lo repitas. Seis pétalos. ¿Qué más? Y ahora te voy a dar... Tres cuernos. ¿Querer arco sabio? Sí. Conseguir arco sabio. ¿Querer comerciar? No. Así que yo creo que arco... Sabio... Mucho mejor, porque nos da hasta diez. Así que... Diez más. A ver. Cambiar tu brillante piedra. Tu piedra brillante. Voy a comprar... Diez más. ¿Y tú qué? Trenos a tonteros y no sabios. Vale. Muy bien. Pues vamos a subir para arriba. Porque el punto de reunión era aquí. Y vamos a seguir las huellas. Chinchan, chinchan, chinchan. Un poco raro por aquí, pero bueno. Vamos a ir por aquí. Porque la verdad es que no sé dónde es exactamente, pero... Nido del dactil... Uh... Esto me suena a mí... A feo, feo. Sí, sí, sí. No me hace mucha gracia ir a un nido. De un dinosaurio. Mira, a mí que no. Creo que tenemos que ir por aquí. Bosque perdido... Sí, aquí. De hecho está este aquí. Kino, ¿qué hacer? Decir ya. Aila, Kino coger cosa de Crono. ¿Por qué? Aila, gustar mucho a Kino. A Aila, gustar Crono. Y no gustar Kino. Aila, tranqu... Aila, tranquilízate. Kino, tú saber que yo castigarte, ¿verdad? ¿Por qué Aila no querer a Kino? No, Aila querer mucho a Kino, pero no volver a hacer cosas malas, ¿vale? Aila. Perdón, Aila. Perdón, Crono. Devolver cosas a Crono. Kino no tener, reptiles robar. ¿Reptiles? ¿A dónde ir? Hace árboles, por allí. Aila, ir a ver. Kino, volver a aldea. Kino, proteger poblado cuando Aila no estar. Bien, Aila. Vale, ¿se ha entendido? Kino, ser hombre. Si Aila morir, Kino, ser jefe. Aila. A por reptiles. Recuperar cosa de Crono. Vale, y aquí... Solo tenemos que seguir las huellas. Vale. Ah, quédate, eso es Marie. Ay, ya me han saltado aquí unos pollos. Bueno, vamos a ver qué tal de fuerte es Aila. Vale, Águila Amps. Toma. Toma. Uf, pega fuerte, ¿eh? ¿Y eso qué pega solo con el puño? Uy, se ha cambiado de rojo. Toma. Toma, fuego. Toma. Guau, que estacazo más bueno que has pegado. Qué bien, pues adiós. Águila Roja. ¿Eh? ¿Eso no era una serie de la primera? No me he fijado bien y me he dejado un cofre. Voy a ver si lo recupero. Sí. Cuatro puntos de técnica. Una piel. Vale. Esto es un cofre, fijo. ¿Eh? Semitónico. Vale. Y esto de aquí será otro cofre. Un revivir. Vale. Y esto de aquí será otro. Ir por aquí. Ir por aquí. Y ahora este otro de aquí. Un semiéter. Vale. Las huellas van por ahí arriba. Pero voy a ver qué tenemos por aquí abajo. Otro cofre. Muy bien. Semitónico. Eh, déjame pasar. Vale. Vamos por aquí arriba. Vale. Aquí hay pelea fijo. Mira, estoy oliendo. ¿Ves? Bueno, ¿y eso qué es? Pidazo de bicho, tú. Simio alado. Ostras. Me ha tirado Crono contra ella. Como mola, Simio. Venga, pues. Hasta luego. Habíamos visto un cofre aquí a la izquierda. Abajo. Aquí. Vale. Revivir. Vale. Y hay más huellas por aquí. ¿Va a ir algún cofre aquí a otro? No. Aquí. Hay un cofre. Un refugio. Vamos a subir por aquí. Porque creo que por aquí es. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Hemos dado ya una vuelta. Eh. Huellas. Ya lo sabía yo que había aquí. Sarao. Maravillado. Vamos a ver. Ayla. Habría que darle eso. Con electricidad, ¿verdad? Ayla no me he fijado qué... Qué elemento tiene. Así que me fijaré. Después de esta pelea. Toma. 199. No está nada mal. Un cuerno. Y bien. Aprendido de esto. No está nada mal. Baila. Vale. No tiene elemento. Espérate. Técnica. Técnica. Pateador. Patea girando. Y no tiene de doble ni de triple. Vale. Vamos para aquí abajo. Por aquí. Hay un cofre ahí abajo. Podremos coger. Aquí hay un cofre. Semitónico. Y otro simio. Alado. Oh. Y una... Una bolsa peluda esa. Una bola peluda. Un cobala. Ahí va. Me ha tirado por ahí. Toma. Muere. Muere. Toma. Sí, mi alado. Toma. Ahora con este. Creo que tiene que irte ya de paseo. Para tu casa. ¿No? Pues te lo meto. Ahora sí. Muy bien. A ver. Cuatro puntos. Un pétalo. Una garra. Vale. Vamos para abajo. Porque el cofre ese me interesa. Ah. Aquí está. Un sanar. Aquí hay un ar. Esto. Vale. ¿Y dónde estaba? ¿Por aquí? 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 ¿Ahí? Semietes. Oye, pues he comprado muchos semietes. Para que ahora no me sirva ninguno. O me salgan aquí un montón. Vale. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Vale. He dado una vuelta. Un poco tonta. Pero oye. No viene mal. Así vemos todo. A ver si esto era por aquí. Vale. Es por la derecha. No había nada. No. Yo es que venía de por aquí, ¿verdad? Sí. Yo venía... Ay, qué vuelta estoy dando. Espérate. Por aquí. Por aquí. Venga, por aquí. Esto es un laberinto, ¿eh? Ahora vas por aquí. Bajo por aquí. No, por aquí no se baja. Bajo por aquí. Por aquí. La redecilla. Luego la redecilla. Esto de aquí. Y para abajo. Bosque perdido. Y ahora vamos aquí. Después de bosque perdido... Esto, ¿cómo se llama? Guardia reptiles. Vale. Aquí a la derecha. ¿Cómo que no? A la derecha. Uy, ¿eso qué es? Un langostino. Un langostino azul. Uy, qué bichos más. Rarunos. Prehistóricos, ¿eh? ¡Vamos, patro! ¡Venga ahí! ¡Miau! Muy bien. Aquí hay algo. Interesante o algo. Uy, 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 venga para abajo. ¡No! ¡Era una trampa! ¡Era una trampa! ¡Malmones! ¡Era una trampa! ¡Venga! Muy bien. ¡Ah, pues me lo he cargado! ¡Gorgojo! ¡Po vale! Corona no sube de nivel. ¿Y ahora qué? ¡Para abajo! ¡Uy, qué pedazo de bicho! ¡Venga, va! ¡Contra él! Este tiene que dar buena recompensa. ¡Venga, saurio! Vale. Aguantado. Vamos a aguantar la magia de Marley. Hemos encontrado mucho semiéther, semi tónico y tal. El poder de defensa baja al noquearlo. Vale. ¡Noqueado! ¡Ah! ¡Noqueado! ¡Venga! ¡Megasaurio! ¡Toma! ¡Noqueado! ¡Toma! ¡468! ¡Qué grande! 148 de experiencia, dos puntos de técnica, una barra. Marley sube de nivel. ¡Perfecto! ¡Pues vamos para abajo! ¡Wiii! ¿Y aquí qué tenemos? Aquí hay un cofre. ¡Casco o roca! ¿Para quién será? Vale. ¡86! ¡103! ¡Para ti! Que tenemos menos defensa. Y aquí hay otro cofre. ¡Ah! Teoría tenía que caer alguno. ¡Oh! ¡Un megasaurio! ¡Venga ahí! Para el pequeño, para ti. Al megasaurio. Va a salir bien esto. Esto va a salir bien. Muy bien. Me puede defensa baja al noquearlo. 232. 232. Noqueado. ¡Otra vez! ¡Luke! ¡Va! ¡Va! ¡Toma! ¡Ah! ¡Que duele! ¡Toma! ¡Noqueado! Este te va a doler. Bueno, no tanto. Pero adiós. ¡Jiji! Y cuatro puntos de experiencia. Un pétalo, una garra. Vamos al cofre. Vamos al cofre. Al cofre. Al cofre. Al cofre. Maxi Ether. Bueno. El semitónico. Para. Luca. Digo Luca. Uy. Luca, digo yo. Para Marley. Vale, así. Bueno. ¡Eh! Vamos a ver. Vamos a ver. Beso. Me debes un beso. No te lo perdono. Técnica. Ciclón contra la planta. Despojo. Venga. Por el mono. Dale uno doble. No. ¡Hunga, hunga! Adiós. Casi me la saca de la pantalla. ¡Vamos para ahí! ¡Toma ahí! Pétale una garra. Todo lo que tú me pidas. Todo lo que tú me des. Vale. Vamos para arriba. Ahí. ¡Otra! Otra vez. ¡Macho! ¡Machones! ¡Ola, la, la, la! ¡Lola, la, la! ¡Lola, la, la! ¡Lola, la, la! Vamos a ver. A ver. Vamos para atacar. Nos quitamos primero el despojo. Que son menos. ¿Atacar a Marley al despojo? No. Marley ataca al chimio. ¡Anda! ¡Eva! ¡Ostras! ¡Yé! ¡Otra vez! Lanzamiento de crono. Bien. Estas las dejado justo en el sitio. Corta enemigos cerca. Ah, no. Espérate. ¿Qué es lo que ha hecho? A ver. Una cura para... Para ti misma. Ahí está. Ahora haremos que... Que Aisla dé algún besito. ¡Ay, Aisla! Dame un besito, bonita. Técnica de beso. ¡Ay! Toma. ¡Cómo mola, eh! 130. Toma. Perfecto. Perfecto. Ahí va. Y se me ha colocado aquí el ratón. Por Dios. No me he fijado yo. Yo creo que llevará todo el vídeo ahí puesto. Disculpad si ha molestado. No me he dado ni cuenta. Y para arriba, ¿qué más tenemos? Vale. No podemos escapar de aquí. Así que... No nos queda otra que hacer. Aquí esto. Hielo por aquí. Y ataca a esta. ¡Ah, my! El Megasaurio está con la defensa baja para ser noqueado. Venga, hay un hielo. Un hielo. Uno menos. Con este... Dos. No. ¡Ah! Aquí está el Megasaurio. Anda, le han dormido. Pues nada. Si se ha dormido, que duerma un rato. ¡Noqueado! ¡Toma! ¡Noqueado! Se recupea del noqueo. Y toma. ¡Muere, muere, muere! No, no muere. No muere. Vendrá a atacar. ¡Ahí! Combinación. Azul. ¡Y a toque! Vale. Toma. ¿Muere ya, no? Vale. Vale. 6 puntos de técnica. Un pétalo, una garra. Vale. ¡Eh! Tenemos aquí un punto de guardar. Vamos a guardar. Porque ya que estamos, llevo ya mucho rato sin guardar. De hecho, tengo aquí un hoyo, por el cual no he salido. Pero vamos a entrar. Porque esto me da a mí que hay un cofre, o hay algo mejor, que la otra puerta. No puede ser. No puede ser. Corre, 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 corre. Venga, abajo. Vale. Vale. Pues lo mataremos. Bueno. Me ha fastidiado eso, eh. Pero bueno. Son fáciles de matar estos. Así que... ¡Oh! Ha sido flojo eso. Toma. Muy bien. Ahí la sube de nivel. Así que estará en el 19. Y yo con esto y un bizcocho volveré a mi puesto, a mi punto de guardado. Iremos a la puerta que nos toca. Y doy por... Mientras con esta pelea doy por finalizado el vídeo número 16 aquí. Así que nada. Espero que os haya gustado. Dadle a like. Suscribiros al canal si no lo estáis ya. Seguidme en Twitter. Y por favor no olvidéis de comentar. Así que nada más. Todo bien. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal si no lo estáis ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!